... Dentro de lo que es la oferta que tiene Tigre, el Puerto de Frutos siempre sobresale, resalta, porque es un lugar que a la gente le gusta, con la historia que tiene el Puerto de Frutos, con la innovación que está teniendo progresivamente y con el futuro que nosotros estamos pensando para el Puerto de Frutos. Nosotros teníamos dos quintas en la isla, todas con fruta antiguamente, ahora la seguimos teniendo pero con madera. Lo que pasa es que la fruta en la isla prácticamente se extinguió toda, no hay más y entonces hay que trabajar más con fruta de afuera. Y se vendía todo acá en el mercado este, era un mercado mayorista antiguamente, o sea que se entraba por cantidad y se mandaba al otro mercado. Hay gente que pregunta por qué el nombre del Puerto de Frutas y no hay, entonces yo le digo que antiguamente era un mercado mayorista de toda fruta de acá de la isla, de la zona. Estamos aprovechando este momento con los chicos, divirtiéndonos un poquito y bueno, pasamos entre amigos por supuesto, cambió bastante. Había venido más o menos hace tres años, pero ahora se cambió mucho y no pensaba que tampoco viva tanta gente, ¿no? Ideal para las compras, precios generales, muy buenos precios, a comparación que nosotros venimos de la parte del oeste, pero acá muy buenos precios. Básicamente, esto era un puerto de frutos como propiamente se lo llama. En la actualidad, ya de fruta producida en el Delta queda muy poco, por lo tanto son todos negocios enfocados hacia la decoración en general. Tenemos de todo un poco en el puerto como para decorar íntegramente un ambiente interior o exterior, negocios de mucha variedad. Conocí, gracias a Dios, viejo puerto y bueno, fue creciendo día a día y gracias a Dios estamos todavía, estamos trabajando, tenemos turismo, está creciendo día a día cada vez más. Y bueno, seguimos acá firme. Hay que tener en cuenta que nosotros hoy contamos con 700 locales y para el año que viene nosotros lo vamos a llevar a 1.200. Además de estar programadas distintas acciones tendientes a llevar la estación internacional fluvial al puerto de frutos y tener una infraestructura que nos permita contener migraciones, aduana y prefectura naval argentina también dentro del puerto de frutos para tener una terminal internacional acorde a lo que hoy es el movimiento turístico de Tigre. ¡Gracias!